Señoras y señores, el padre del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari, parece ser que es simplemente uno de los personajes que sigue manejando gran parte de la politiquería en México. No me extraña que sea también parte o que resulte ser parte de este golpe de estado que se está planeando por parte de todos los opositores. Inclusive Pedro Ferriz ha dicho que ahorita la situación está muy muy mal, que no tiene para nada patrocinadores en su programa. El presidente de México es quien nos los dice a viva voz qué ha pasado desde hace años con estos medios chayoteros. De verdad es importante el video que les voy a presentar más adelante, donde su llegada, su regreso a México, del padre del neoliberalismo, Carlos Salinas de Gortari, pues tenía, tiene el control. Hay una lista de estos medios que están de tapete del neoliberalismo. Lo dice el mismo presidente de México en este video. Señoras y señores, si me lo permiten, voy a, antes de ir de lleno con la información, a invitarle para que me regale su respectivo like en este video. Voy a agradecer, como siempre también, su suscripción al canal. Desde luego que activen la campanita de notificaciones. Muchas gracias a quienes me siguen a través de mis diferentes redes sociales. Y desde luego, la porra va para estos detractores, para todos estos chayoteros. Si me lo permiten, ¡vamos para allá! ¡La porra te saluda! ¡La porra te saluda! Y a eso denle, también, la importancia de estos opositores que se agarran para decir, es que ya supera el pasado. No podemos superarlo, y menos en política. La política no es casualidad, es causalidad. Y hoy en día, curiosamente, ha aparecido un Ernesto Zedillo. En redes sociales están buscando la manera de intensificar un poquito también la presencia de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces, no quise dejar de lado esta joya de video que tenía para ustedes. Donde, justamente, el presidente de México nos comparte la siguiente información. Vamos a verlo. Dícenos, señor. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. A principios del 2003, Salinas regresa a México. Empieza a articular a empresarios, periodistas, los empieza a agrupar a su alrededor. No le cuesta mucho trabajo porque él les entregó empresas de la nación, bancos, minas. Salinas les ayudó con periódicos, periodistas. Salinas tiene un expediente de cada uno de ellos. A todos los tiene, este, agarrazos. Cuando regresa, empieza de nuevo a articularlos a todos. Bendícenos, señor. Bendice a nuestro invitado especial, don Carlos Salinas de Gortari. Bendice a los empresarios en sus iniciativas. Bendice a los medios de comunicación y a quienes lo dirigen. Bendice a todas nuestras iglesias. Bendice los alimentos que vamos a tomar. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí he acompañado, Norberto, de todo este grupo de fifís neoliberales y la prensa. Ahí lo dijo el mismo presidente de México. Y hablando de prensa, es donde entra en acción también aquí Pedro, que la está viendo difícil. Se las está viendo, como coloquialmente decimos, negras, porque no hay patrocinadores en su programa. Vamos a ver lo que él mismo decía. Prácticamente hoy estoy manteniendo el programa sin patrocinadores. Todos están esperando que pase un milagro y que pase la pandemia y que el presidente entre... Prácticamente hoy estoy manteniendo... Que anda sin patrocinadores. Señores, no solamente es Pedro. Se lo ha ganado a pulso. Y es que hoy en día, pues, ¿quién quisiera anunciarse justamente en una situación... En un medio donde predominan las fake news... Esta desinformación y es lo que hoy están haciendo. Bueno, regresando al punto de Carlos Salinas de Gortari, se levantaban firmas. Se vino esta campaña muy intensa por parte de activistas, sociedad civil, buscando levantar firmas para que justamente fueran enjuiciados los expresidentes. Felipe Calderón, Vicente Fox, ya se integraba por ahí en las últimas listas Ernesto Zedillo. Y decía justamente el presidente de México que Salinas debería ser enjuiciado. Y es justo el video que les voy a presentar a continuación, señoras y señores. Y es que el pueblo, si pide que todos estos expresidentes sean enjuiciados. Escuchemos. Pues, imagínense la entrega de empresas públicas, bancos, lo que significó cómo en el periodo de Salinas se concentró la riqueza en México en unas cuantas manos, como no había sucedido en la historia del país. Entonces, en ese sexenio fue cuando más creció la desigualdad económica y social en México. Ayer hablábamos del gobierno de Zedillo, que convirtió las deudas privadas en deuda pública, el robaproa, la deuda de unos cuantos, en deuda de todos los mexicanos. Se han pagado dos billones de pesos desde entonces por el foaproa. Luego Fox, imagínense que confiesa que impuso a Calderón, que cometió un fraude electoral y que por la imposición de Calderón el país se convirtió en un cementerio, porque Calderón para ganar la legitimidad que no obtuvo en las urnas y además le pegó un palazo a lo tonto, al avispero, declaró la guerra al narcotráfico. Y miren lo que sabemos y se oculta, Reforma no dice nada, de que el secretario de Seguridad Pública de Calderón García Luna está preso, acusado en Estados Unidos por proteger a un cartel, a un grupo de la delincuencia organizada, imagínense a lo que llegamos, que el responsable de la seguridad pública, el brazo derecho de Calderón estaba al servicio de la delincuencia, de eso no se dice nada, muy poco. Y luego Peña, que como es de dominio público, permitió la corrupción y nosotros estamos actuando todos los expedientes que se encontraron abiertos, se les dio continuidad, no se cerraron, porque no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Pero también desde que tomé posición fui muy claro, dije, no vamos a llevar a cabo ninguna denuncia en contra de los expresidentes, porque queremos ver hacia adelante, porque lo que nos importa es acabar con la corrupción, no lo espectacular, no la simulación. Y dijimos, si los ciudadanos no están de acuerdo con mi postura y quieren que se enjuicie a los expresidentes, pues que se organicen y que recojan las firmas que se requieren de conformidad con la ley para que se celebre una consulta ciudadana. Ahí está, y es justamente al principio. A ver, vamos a poner desde el principio, a ver si es donde decía, ponle a repetir. Pero para irnos al fondo tendríamos que hacerlo también con Salinas. Ahí está, es donde lo decía. Que dicho sea de paso, nunca fue cuestionado por el Reforma. Ahí está, señoras y señores. Pues, simple y sencillamente, es lo que ha dicho el presidente mexicano desde el mes de febrero, allá en el estado de Baja California. Pues, es así como llegamos al final, señoras y señores, de este videoblog. Los chicos Harvard Boys, conformados por Carlos Salinas, Felipe Calderón, estos expresidentes que lograron dar clases, ser parte de las filas de los maestros en la universidad más prestigiosa del mundo. Hoy andan ahí, pues, Calderón, ya sabemos, con su pisteando libre, Carlos Salinas de Gortari, se ha dicho por los siglos de los siglos que es quien sigue manejando un grupo importante de políticos y empresarios. ¿Cuál es su comentario? ¿Cuál es su opinión? De mi parte, ha sido todo. Muchas gracias por llegar hasta este minuto del video. Voy a agradecer, como siempre, tu respectivo like, si mi trabajo te gusta. Si aún no lo haces, es momento de suscribirte, suscríbete al canal. Una vez que lo hagas, activa la campanita de notificaciones. A quien guste, pues, ya saben, los espero a través de mis diferentes redes. Yo soy Polo Puga. Agradezco, como siempre, su enorme y amable compañía. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. ¡Adiós!